Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Ciclisma, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales presentes ya en la etapa número 9 de El Giro de Italia, la Corsa Rosa que cierra este domingo, Día de las Madres en Colombia, a propósito, un feliz día a todas las madres en territorio colombiano cerramos la primera semana con el colombiano Santi Buitrago allí calentando ya la gente del Varey Victorius que tiene a Damiano Caruso como carta vamos a ver qué sucede porque hoy la pelea va a estar con este hombre Renko Evenepul que va a buscar el liderato de nuevo, a recuperar el liderato que se dio porque quiso en el Giro de Italia, tiene solamente 8 segundos de diferencia de desventaja con relación al noruego András Lennesud pero le saca 30 a Primo Rogli y 32 segundos a Joao Almeida, Geraint Thomas y Teo y Oñezgar también serán candidatos y por supuesto hoy ya no contamos con Pipo Gana, Filippo Gana el italiano que ayer tuvo que irse de la carrera por el tema del COVID-19 y aquí estamos presentes con el Giro de Italia, imágenes de Fernando Gaviri hoy no será la etapa para Fernando, ya vendrá la segunda semana vamos a ver qué papel tiene Aine Rubio, los ciclistas latinoamericanos en el día de hoy a tratar de perder el menor tiempo posible mis amigos, de Costa Ciclismo, empezamos con este stand improvisional el mejor tiempo Dan Hull, el holandés con 44 segundos y fracción aquí entra Ben Healy, el ganador de la etapa de ayer atención Boke Mollema, impone el mejor registro 42-23 Brandon Magnulti se le acerca solamente por poquitos segundos la cara de satisfacción de Boke Mollema que sigue al frente en la silla caliente Magnulti un segundo y Michael Hedberg a 14 ahí está el tiempo de Ben Healy perdiendo un minuto y medio prácticamente después del esfuerzo de ayer indudablemente mire usted, dato curioso aquí, un hombre de líneos pasa al siguiente, Loren de Plos que se va adelante aquí llega Jonathan Milán, el líder de la Maglia Ciclamino mire usted la sorpresa, mucha agua, mucha lluvia, terreno húmedo esto iba a dificultar el transitar en la etapa sorpresota para Jonathan Milán le llegó un familiar allí de sorpresa bajo la lluvia con el paraguas lo felicita por la gran actuación que viene cumpliendo el ciclista de El Bahrein Victorio bueno, seguimos metidos en la etapa de hoy mis amigos de Costa Ciclismo, Bruno Almirais marca 41-32 y me registra el mejor tiempo, pero fue superado rápidamente por Stephen Kuhn que le gana por 4 segundos el suizo del Groupama, el ex campeón de Europa ya están rodando varias figuras en estos momentos ahí está Jack Byne, el australiano del equipo del UAE Stephen Kuhn es el líder hasta el momento de la etapa segundo lugar para Bruno Almirais ahí sale uno de los favoritos también está rodando Elena Arcana aquí llega Willy Barta a ver el buen tiempo del Willy Barta se mete al podio en el hombre de Movistar el ciclista de los Estados Unidos recibe una bebida refrescante ahí sobre el final atención, Damiano Caruso en el punto intermedio segundo mejor tiempo para Damiano Caruso oiga que buen tiempo del italianísimo ya parte Primo Rockley ya está corriendo en carretera y va Pedro Almeida igualmente la salida de Renko Ebenepul casco blanco con la visera allí y el apoyo de toda Bélgica que quiere verlo de nuevo en el liderazgo del Giro de Italia se prepara el líder Andrés Lesnes ¿será que aguanta Lesnes? no lo creo y pierde más de un minuto el noruego que es un buen corredor pero nada tiene que hacer delante de estos monstruos del cronómetro en el primer tiempo intermedio Geraint Thomas marca el mejor registro señoras y señores Geraint Thomas ojo con él marca el mejor tiempo seguido de Teo Yeijer y de Stefan Kuhn Damiano Caruso en el segundo tiempo intermedio marca el cuarto registro y aquí está llegando a línea de meta Lennar Kanna quinto bueno no en el punto intermedio en el segundo quinto tiempo para el ciclista alemán se viene Renko Ebenepul que ya está sobre los 19 segundos Damiano Caruso que está a punto de llegar a meta a ver cuarto tiempo cuarto tiempo para el italiano web registro se acerca a Joao Almeida se acerca a Joao atención también Teo Yeijer pasa por el tiempo intermedio el segundo mejor tiempo es decir que Teo puede llegar buen registro de Blasod buen registro de Blasod se va a venir Blasod cuarto tiempo no le gana Caruso no le gana Geraint Thomas igualmente pasa por el punto intermedio el penúltimo y es el mejor registro hasta el momento bueno ha llegado Tadearesman se mete tercero en el punto de meta sigue de líder Stefan Kuhn ahí está Joao Pedro Almeida 34-05 buen tiempo para el portugués marcando el séptimo registro cuando está en meta ya Teo ahí va Teo va a ser mejor tiempo por dos segundos el británico supera al suizo y se coloca al frente y ahora está segundo Stefan Kuhn viene el paso de Primo Rogli 6-6 sexto en el segundo punto intermedio Primo Rogli no es una buena crono Geraint Thomas rompe los registros mejor tiempo le gana por un segundo a Teo Jojenhan y por tres a Stefan Kuhn que buen registro el de líneos a 1-2 bueno bueno viene Rencon Rencon le gana Geraint Thomas en el penúltimo punto intermedio es decir que le puede ganar la etapa esto está apretado va a ser cuestión de segundo entra Joao Almeida a ver Joao Almeida quinto tiempo séptimo tiempo por debajo de Damiano Caruso otro que viene allí es Primo Rogli ya confirmando su llegada el ciclista de Lueña no va a ser el mejor registro no va a ser está muy lejos todavía ya no va a superar a Geraint Thomas tampoco a Bruno Mirai cuarto tiempo quinto tiempo 41-41 para el esloveno Geraint Thomas sigue de líder le está sacando un buen tiempito allí en segundos a Primo Rogli Andrés Lenesú ya pierde liderato desde hace rato desde el punto intermedio se viene Rencon que va a ser el único que le va a poder ganar a Geraint Thomas a ver 40-59 41-13 le va a alcanzar 41-24 por un segundo gana Rencon increíble Rencon le gana a Geraint Thomas por un segundo se lamenta el galés y Rencon festeja con su parcial va a ser nuevo líder llega Andrés Lenesú colocando el puesto 19 gana Rencon por un segundo a Geraint Thomas segundo el galés tercero Teoyoyejar por dos segundos buena etapa de líneos cuarto Stephen Kuhn a cuatro segundos el ciclista suizo es campeón europeo en el quinto lugar Bruno Armirae campeón de Francia sexto Primo Rogli a 17 segundos Tallar en más a 24 Alessander Blasot a 30 Joao Almeida a 35 Damiano Caruso en el puesto 10 a 42 segundos las posiciones de la etapa en el día de hoy vamos a mirar los tiempos de los colombianos Rigoberto Urán puesto 31 a 205 Buitrago puesto 39 a 241 en la posición de la etapa la general el nuevo líder Rencon Benepul a 45 segundos Geraint Thomas Primo Rogli a 47 Teoyejar a 50 y Joao Almeida a 107 mismo tiempo para Andrés Lenne los colombianos en la general Buitrago puesto 19 a 5 25 Rigoberto Urán puesto 22 a 6 23 Ainer Rubio 24 a 7 27 la etapa del martes este lunes tendremos descanso en el giro Italia entre Escandiano y Viareguio 197 kilómetros dos puertos de segunda uno de un puerto de segunda uno de cuarta dos sprints uno de ellos bonificables sobre la parte final que es tendencia llana y con posibilidades para sprint mis amigos de Costa Ciclismo gracias a todos por la sintonía lo voy a dejar con el resumen de lo ocurrido hoy en el tour de Hungría con la presencia de Egan Arley Bernal Gómez ya nos vemos y y y Gracias.